Mazda 323 GTR. Los años 80 y 90 fue la época de oro para los compactos deportivos. Y Mazda no iba a ser algo menos. En esta época quitó a nuestro protagonista. Y lo gracioso es que en su momento no tuvo nada de éxito. Y sería algo comparable a lo que hay hoy en día con el Yaris Gerre, que realmente levanta pasiones por donde va. Pues el concepto es algo muy parecido. Estamos ante dos compactos con una mecánica muy pequeña pero muy potenciada, con un cambio manual y con tracción a las cuatro ruedas. En 1988 Mazda quería homologar un coche para carreras. Así que los jerarcas de la visión deportiva de Mazda se pusieron manos a la obra sobre un 323 GTX, que era la variante más deportiva en aquel momento. Lo primero fue trabajar sobre el motor. Añadieron pistones y bielas de mayor rendimiento. Inyectores también con más caudal, un turbo más grande y un intercooler que hiciera que respirara mejor. Gracias a esto tuvieron una potencia de 210 caballos. Toda esta energía se enviaba directamente a las cuatro ruedas. Para diferenciarlo del resto de la gama, contaba con un uniforme muy especial. Un capó de nueva factura con unas entradas de aire específicas para el modelo. Para golpes específicos que avergaban unos faros de largo alcance. Y las ópticas también eran de nuevo cuño. En la parte trasera contábamos con un alerón de nuevo cuño. Y a lo largo de la carrocería teníamos también detalles específicos. En el interior teníamos unas butacas delanteras de corte deportivo iguales a las que montaban los 323 GT. Un volante de tres rayos forrado en cuero y una palanca de cambios también forrada en cuero. A lo largo de su vida comercial solo se fabricaron 2.500 unidades. Esto también hace que sea un automóvil muy poco conocido. Los datos técnicos eran los siguientes. Teníamos una mecánica de cuatro cilindros en línea de 1840 cm3 con cuatro válvulas por cilindro. Alimentada por inyección y con un turbocompresor. Con esta configuración de serie salía una potencia de 185 caballos. Con estos datos teníamos una velocidad punta de 230 km por hora y un 0 a 100 en 7,9 segundos. Como ya dijimos es un modelo muy escaso. A día de hoy si nos queremos hacer con una unidad en el mercado de clásicos tenemos que ir al mercado europeo. En España ahora mismo no hay ninguno disponible. Y tendremos que empezar a pensar a partir de 25.000 euros para encontrar una unidad en estado de circulación y medianamente decente. Por debajo de ese precio van a ser unidades para restaurar y que realmente va a ser mucho más caro el trabajo de lo que va de la unidad en sí.